No es miedo volver a intentar Yo, vos traves, sabes amor, no te puedo culpar de tus decisiones Aunque sin ti, mis días se vuelvan tristes Pero vivir en el pasado, solo te sigue el futuro Y a buscar récords y furioso producciones La marca patente del éxito La combinación perfecta Tú me pides que te olvide, te juro mi amor no puedo Si eras parte de mi vida, ¿por qué decides marcharte? Tú me pides que te olvide, te juro mi amor no puedo Si eras parte de mi vida, ¿por qué decides marcharte? Todo esto es tan difícil, tú no ves, estoy sufriendo Tu imagen en mi mente, nunca podré olvidarlo Quisiera volver el tiempo y no haberte conocido Para que mi sufrimiento nunca hubiese existido ¿Cuánto daría? Por volver el tiempo Y terminar Con mi sufrir Estos sentimientos locos No comprenden todo el daño El daño que tú has hecho a mi pobre corazón Estos sentimientos locos No comprenden todo el daño El daño que tú has hecho a mi pobre corazón Engañaste mi confianza sabiendo que yo te amaba A pesar de tus errores yo te quise con el alma El pasado no se borra como un recuerdo que da De las cosas que hiciste es una experiencia llevas ¿Por qué tantas mentiras si me decías que yo era el amor de tu vida? No mientas a un corazón que te ama con sinceridad Esas promesas falsas ¿En dónde quedaron? Oye mi amor Escucha y analiza Lo que es tuyo es tuyo Y lo que no Déjalo ir Alexandra Zagnay ¿Si o no? No sé qué diciendo Que pensando te entregué mi corazón Sin saber Que más tarde me ibas a traicionar Tanto lo dime ¿Qué hice yo? Para que me pagues De esa manera Los errores del pasado te afectaron a futuro Mira a dónde hemos llegado Nuestra historia ha terminado El día en que tú partiste me hiciste mucho daño Al saber que te he perdido Al saber que te he perdido y ahora te encuentras lejos de mi El tiempo que compartimos El tiempo que compartimos Fue muy poco en el camino Y esta historia terminó Y esta historia terminó Esto es tan difícil Tú no ves Estoy sufriendo Tu imagen en mi mente Nunca podré olvidarlo Quisiera volver el tiempo Y no haberte conocido Para que mi sufrimiento Nunca hubiese existido Después de todo Después de todo Hablarás 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 Criticarás Pero a mí ya no me importa ¡Alexa Vélez! ¡Gracias por tu apoyo! ¡Gracias!